Hola chicos, me compré este por el carro, pero si como no me da humedad aqui aqui hay poltron para la pan esto para que un pantalón para romper un tubito y marca bueno aplacia yo tengo el tocho para ahora y yo tiene el aplacia que se me daño yo pensaba tener el aplacia pero torchiva mira, yo fui a comprar esta cosa y ya no hay aire torchiva lo que veo son los aplacias de los nuevos tiene que ir por todos lados y esto no se para que coño coño yo hice el ai pero tenia problema con con subirlo y no me dejo lo tuve que hacer y esta cosa y este es esta cosa cuando lo prende suena como que si estoy enfriando y 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